Cuidado con el chancho Dale, dale Chancho Si, ya Vamos No, 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 no No, 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 no Bueno y así desviamos a los 15 días 15 años de Gimeno, junto de salir de su casa ¿No, hija? ¿Pero cómo lo pones? ¡Noooo! ¡Como que lo tienes abracando! ¡Ándale, así! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 3 ¡Ve para arriba! ¡Ve para arriba, así! ¡No! ¡El sol! ¡No camine, escárralo! ¡Ándale! ¿Quiénos van a poner las cosas? Ay, mira esa.